Vuelve la noche en blanco, en Ceuta, el viernes 27 de noviembre de 2015, desde las 8 de la tarde. Grandes ofertas y descuentos en la zona comercial del centro de la ciudad. Apertura de comercios hasta las 12 de la noche. Música en vivo. Pasacalle. Ampliación del horario de museos. Danza en la calle. Y otros espectáculos y sorpresas. Ven, participa y beneficiate. Ceuta, la noche en blanco.